Por favor, al Paraje del Chorá, Guadal, hay una buena manera que va a ser revisado. Paraje del Chorá, Guadal, del Paraje del Chorá del Chor terminal ¡parate! donde Japón se s� patienteita de J perceptionsos, Por favor, al Paraje del Chorá, Guadalajara. Sobrante. Paraja del Chor Dashila. en el alumbrado público ahora les va a sacar el listado a silvestre, a calar, a calar, a calar así que contiene de sectores sectores 5, sectores los diferentes sectores a silvestre, a sacarle listado por favor, queridos vecinos despachar despachar por favor pachach, pachach, por favor a otro lado de la carretera por favor, la pachach por favor, la pachach pachach, pachach, pachach